... ...pasa el tiempo y ya estamos en el 38 campeonato de España de Domavaquera... ...en el picadero cubierto del centro de Formades, en la aldea del Rocío... ...lugar emblemático para celebrar esta edición del campeonato de España de Domavaquera... ...si comentábamos en el vídeo del año pasado que estábamos ante un cambio generacional... ...ahora, por la evidencia, ya estamos en esta nueva era de mayoría de jinetes y caballos jóvenes... ...con las ventajas e inconvenientes que esto conlleva... ...no así con el jurado de campo, como veremos a continuación... ...ha habido problemas a la hora de acomodar al público... ...ya que más de un millar de personas no han podido entrar... ...y las protestas se han oído insistentemente... ...de ahí que el acto empiece con 15 minutos de demora... ...por otro lado, 23 han sido los binomios presentados... ...siendo eliminados 3 caballos por sangre... ...y los 10 finalistas que hoy buscarán el podio andaluces... ...y más concretamente del Bajo Guadalquivir... ...como en otras ocasiones nos acompaña don Manuel Carvajal... ...a quien agradecemos su presencia... ...y como siempre esperamos aprender mucho... ...Manuel, en pista tenemos... ...a don Juan Carlos Delgado Zalamillo... ...de Coria del Río, Sevilla... ...montando a Regal Repute, pura sangre inglés... ...¿qué podemos hablar de este binobio, Manuel? Bueno, enhorabuena de nuevo... ...por estar aquí otro año más... ...Juan Carlos, no es la primera vez que está en una final... ...del Campeonato de España... ...es un jinete profesional... ...tiene su picadero en Coria del Río... ...está asesorado, podemos decir también que ha ayudado... ...es alumno un poco de Joaquín Oliveira... ...que son bastante amigos... ...y bueno, pues vamos a ver... ...qué es lo que nos ofrece hoy, aquí esta mañana. La verdad, como hemos dicho en la presentación... ...es que la asistencia de público... ...ha sido bastante grande... ...la expectación es grande sobre la afición a la vaquera... ...sin embargo, la asistencia de binomios... ...cada vez es más baja... ...no entendemos por qué. Bueno, la asistencia es... ...bueno, es normal, cada vez hay... ...es un espectáculo... ...la final del Campeonato de España de Toma Vaquera... ...es un espectáculo... ...había un añadido... ...un añadido era que era gratis entrar... ...cosa que a mí no me parece muy bien... ...porque hay problemas, hay problemas... ...claro, cuando es gratis... ...pues vamos con la señora, con los niños y con la suegra... ...y entonces hay gente que no son realmente aficionada para esto... ...y además yo creo que... ...que el hecho de pagar... ...6, 10 euros para ver una final de esta... ...es muy poca cosa y colabora y ayuda... ...a que esto se realice mejor... ...también nos damos cuenta pues que un recinto como este... ...se ha quedado pequeño, otros años ha sido suficiente... ...pero en esta vez... ...pues la gente, no sé si porque era gratis... ...o porque no había mucho que hacer... ...pero la verdad es que hay que pensar... ...que hay mucha gente que quieren ver este tipo de competición... ...aquí estamos viendo a Juan Carlos haciendo las piruetas al paso... ...piruetas directas y piruetas inversas... ...tenemos que tener siempre presente... ...que en las piruetas el caballo debe de seguir marcando... ...el ritmo de paso... ...tanto como en los pasos de costado ahora... ...eh... ...y sobre todo la rectitud... ...la rectitud y lo más importante... ...eh... ...la reunión... ...en Doma Vaquera la reunión tiene que ser... ...eh... ...un factor importantísimo... ...o sea, todo lo que es... ...eh... ...una equitación clásica... ...porque la Doma Vaquera forma parte de la equitación clásica... ...su punto final es llegar a la reunión... ...y si aquí estamos... ...en el Campeonato de España... ...que donde deben de estar... ...los mejores jinetes de Doma Vaquera... ...eh... ...pues... ...tenemos que ver todos los ejercicios a ser posible... ...con la mayor reunión posible. Sirva ya que has mencionado a... ...nuestro buen amigo Joaquín Olivera... ...de un recuerdo para él... ...en esto... ...en este lugar que además consiguió... ...su último Campeonato de España. Bueno, Joaquín se encuentra bien y... ...me parece que ha estado viendo... ...los dos días a las semifinales... ...eh... ...mira, lo que decíamos antes... ...en estas medias vueltas el caballo carece de reunión... ...claro, entonces las medias vueltas son pobres... ...no cumple, no cumple con lo... ...con lo mínimo, con la media... ...de lo que exige el reglamento... ...el paso era bueno, era un paso con buen ritmo... ...este galope es bueno... ...porque claro, un pura sangre que no galope bien... ...ya eso sería una desgracia, ¿no?... ...y aquí a medida que va acercando el círculo... ...el caballo debería de reunirse y mete más el pie interior... ...cuando los caballos no se reúnen... ...lo que hace es que se acuesta, que se tienden... ...aquí también vemos... ...este galope trocado... ...es correcto... ...pero va desplazando un poco la grupa hacia afuera... ...porque también se tiende hacia adentro. Estamos escuchando como... ...el público que se ha quedado fuera... ...sigue increpando... ...e incluso yo diría que molestando al binomio... ...que está en pista... ...no tiene por qué el binomio pagar estos problemas... ...de... ...que pueden ser imputables a la organización... ...a quien sea... ...pero no en este caso a la actuación del binomio... ...que seguro que lo va a padecer, ¿no?... Bueno, hay también un comportamiento que no es correcto... ...no, si sea gratis... ...o sea de pago, sea como sea... ...si ya está lleno y no se cabe... ...no se cabe... ...o sea que el que llega al último se queda afuera... ...¿no?... ...entonces querer entrar cuando no se cabe... ...es imposible... ...aquí estamos viendo un apoyo a la izquierda... ...que nos falta un poco de incurvación... ...aquí también falta incurvación... ...y... ...estamos viendo unos contracambios... ...muy de moda últimamente... ...pero para hacer contracambios hay que saber medir la pista... ...hay que conocer bien la pista... ...no es muy correcto hacer dos apoyos a la derecha... ...y uno a la izquierda, ¿no?... ...porque... ...en estas vueltas sobre las... ...sobre las patas... ...sobre las piernas... ...también... ...hemos visto que carece un poco de... ...de reunión. ...cuando he dicho lo de los contracambios... ...pero no porque tengan preparación, formación... ...ni sepan si su caballo está preparado totalmente para eso, ¿no?... ...que deberían de saberlo... ...porque... ...el que te dice si el ejercicio está bien o mal... ...es el caballo... ...y el jinete... ...eh... ...está examinando a su caballo constantemente, a diario... ...¿eh?... ...si así un caballo no hace un círculo... ...de 15 metros redondo correcto... ...pues... ...es absurdo que le pida uno de 10... ...y con los contracambios pasa igual, ¿no?... ...eh... ...aquí tenemos un trabajo característico de Doma Vaquera... ...arrea, templar y doblar... ...que... ...el caballo tiene que alargar... ...alargarse... ...en el arreón... ...eh... ...y acortarse... ...aquí se ve el pie interior, otra vez el pie interior que... ...que no carga bien, va un poco precipitado... ...y bueno... ...y al final una pequeña protesta... ...en la boca... ...eh... ...cuando se dice, el reglamento dice... ...eh... ...parada... ...o... ...sin hallazo ni picotazo, exactamente... ...esos son picotazo y hallazo... ...es muy importante ver... ...eh... ...dónde empieza este ejercicio... ...con el paso atrás para que haya rectitud... ...y cuando... ...hay arremetida una mano a otra... ...también que vaya en la misma línea... ...aquí lo está haciendo... ...eh... ...ya no parte en la misma línea... ...se va para la izquierda... ...atravesado... ...un caballo que va atravesado... ...no lo ha reunido... ...eh... ...porque el caballo debe estar reunido... ...a ambas manos... ...porque se ha trabajado... ...a ambas manos igual... ...porque se ha domado con un ejercicio y un proceso adecuado... ...para que... ...para que el caballo... ...utilice sus dos posteriores por igual... ...son como dos motores... ...el público está muy animado... ...esperamos que... ...que... ...aplaudan así... ...durante todo el... ...el campeonato... ...la verdad es que... ...Juan Carlos Delgado... ...Zalamillo... ...ha hecho... ...una actuación... ...que le ha valido... ...una calificación... ...final... ...del octavo... ...la octava posición... ...ahora en pista... ...tenemos... ...a... ...don Víctor Manuel... ...Magriz Alcón... ...de Lebrija, Sevilla... ...sobre Leopardo... ...caballo de 11 años... ...del Hierro de Borques... ...este jinete... ...también es un jinete ya... ...conocido ¿no?... ...en... ...en las finales del campeonato de... ...de... ...de España... ...es un jinete joven... ...pero... ...lleva ya varios años... ...arriba... ...eh... ...en el campeonato arriba... ...y... ...eh... ...tiene un buen caballo... ...un muy buen caballo... ...un caballo guapo... ...eh... ...eh... ...deberían de... ...preocuparse un poquito... ...ese... ...ese hierro tan grande que lleva... ...eso no... ...eso no forma parte de... ...que Borques... ...el Borques lo hace todo lo grande... ...no forma parte... ...de un buen trabajo... ...eh... ...cuando se recurre... ...a artilugio... ...y un bocado de esas dimensiones... ...es un artilugio... ...es que... ...algo no... ...algo no se ha hecho bien... ...y se quiere solucionar... ...el problema se quiere solucionar... ...con... ...con esa cantidad de hierro... ...pero bueno... ...si el caballo se ve agradable en la boca... ...y tiene una mano sensible y suave... ...a lo mejor... ...nos equivocamos... ...aquí va el caballo a tranca y barranca... ...no hay fluidez... ...eh... ...esta mano igual... ...yo me he quedado sorprendido... ...en estos días de competición... ...en que he visto que las... ...las pruebas... ...o como incluso todavía... ...les gusta llamar a los... ...a los... ...aficionados a la vaquera... ...las reprises... ...no... ...eh... ...tienen mucha creatividad... ...pero creatividad que después técnicamente... ...no le son favorables al jinete... ...lo que le hacen es complicarle... ...eh... ...su actividad dentro de la pista... ...la creatividad de cada... ...de cada jinete... ...o sea el recorrido que elija... ...y el orden... ...en el que quiera hacer la... ...los ejercicios... ...que desgraciadamente... ...son muy repetidos... ...yo creo que se copian... ...eh... ...hoy en día podemos decir que carecen... ...de esa creatividad... ...¿no?... ...también... ...vamos a hablar un poquito... ...de la pista de la organización... ...¿no?... ...en un picadero interior cubierto... ...no debería de haber un charco... ...como hemos visto, ¿no?... ...eso quizá... ...el que ha puesto... ...el sistema de riego... ...nos ha preocupado mucho... ...la pista no está muy pesada... ...ahora en los primeros caballos... ...como está recién rastreada... ...parece que no... ...eh... ...luego más tarde... ...si no la vuelven a rastrear... ...porque cuando una pista está pesada... ...tienen que alisarla... ...muy a menudo... ...para que... ...no estén en desventaja... ...los caballos que vienen después... ...tú sabes que en los... ...los intermedios... ...o en la final del campeonato... ...se comentan cosas... ...y había quien decía... ...es que la pista de Bejer... ...estaba mejor... ...hombre, había llovido... ...estaba en una situación magnífica... ...perdidamente para... ...para poder... ...la tierra se había asentado, ¿no?... ...son cosas distintas, ¿no?... ...esta media pirueta ha sido buena... ...¿eh?... ...ha sido buena... ...cargando el posterior interno... ...y... ...los jinetes deberían de hacer los ejercicios... ...a ser posible... ...de cara... ...al presidente... ...no de espalda al presidente... ...un... ...una prueba de doma... ...una competición como esta... ...es un examen... ...donde te están examinando... ...y todos los examen... ...cuanto mejor se presenta... ...más fácil es de corregir... ...y de juzgar... ...así que... ...cuanto mejor se presente el ejercicio... ...más de cara, más de frente... ...mejor para los jueces... ...aquí estamos viendo el caballo... ...un poco atravesado... ...de ahí cuando va a pedir la media vuelta... ...el caballo ya va con la grupa... ...ahora bien... ...otra vez... ...en el cambio de pie el caballo atravesado... ...y no termina de cargar... ...y de hacer el giro... ...a ser posible... ...de los 180 grados... ...no... ...los ejercicios hay que prepararlos... ...y hay que... ...enlazar uno con otro... ...de forma que favorezca al movimiento... ...y a la mecánica del caballo... ...aquí estamos viendo un contracambio... ...este lo ha hecho mejor... ...ha hecho un apoyo a la izquierda... ...a otro a la derecha... ...ha dividido el picadero en dos partes iguales... ...ve... ...esta... ...esta forma de iniciar el círculo trocado... ...no le favorece... ...y... ...mira la... ...ese empeño de los cambios de pie al tranco... ...cambio de pie al tranco... ...de espalda al presidente... ...y terminando con un galope trocado... ...si los ejercicios hay que prepararlos... ...y vamos cambiando al tranco... ...pues la verdad es que no estamos... ...no está muy bien... ...no está muy bien... ...aquello para empezar, ¿no?... ...o sea... ...si va concentrado en los cambios de pie al tranco... ...no puede estar concentrado... ...en el círculo trocado... ...aquí Víctor Manuel ha optado por hacer las paradas... ...paralelo a la pista izquierda... ...antes Juan Carlos lo hizo en el centro... ...y igual que el orden de los ejercicios... ...pues hay gente que se copian... ...o que se ponen de moda... ...pues también ocurre a veces con... ...con el lugar de la pista donde se... ...se hace un ejercicio u otro... ...deberían de intentar también... ...también ya que se está en una final como esta... ...guardar un poco la estética a caballo... ...es sentarse bien... ...la posición de los brazos... ...el orden... ...el orden... ...todo eso forma parte... ...todo eso le va a beneficiar... ...siempre en las notas... ...el mismo ejercicio... ...hecho con más... ...con más orden... ...y bien sentado... ...con la estética del jinete... ...correcta... ...aunque el ejercicio sea de la misma calidad... ...seguramente que favorece... ...aquí vemos como se desplaza la grupa del caballo... ...derecha a izquierda... ...y el caballo termina... ...tieso... ...sin flexionar la mandíbula ni la nuca... ...y lo que hablábamos al principio... ...un hierro tan grande para que al final termine... ...rígido de... ...de nuca... ...pues la verdad es que no... ...bueno pues ahí tenemos al... ...al comisario... ...de pista... ...don Andrés Gómez Álvarez... ...visionando... ...a este... ...leopardo... ...montado por don Víctor Manuel Magrís... ...y que ha salido... ...en segunda... ...en segunda posición... ...parece que... ...no pues vuelve a la pista... ...lo manda... ...a ver al presidente... ...del jurado... ...porque algo... ...ha debido de ver... ...don Andrés Gómez... ...no Manuel... ...bueno pues el comisario está allí para observar si hay algún... ...algún problema... ...sobre todo de maltrato de sangre... ...pero... ...el comisario... ...tiene autoridad suficiente para... ...para eliminar directamente... ...incluso... ...incluso hay comisarios... ...hay comisarios en las pistas de calentamiento... ...y pueden eliminar un caballo antes de participar... ...si se ve maltrato ¿eh? ...pues aquí ya estamos viendo quién manda Manuel... ...bueno pues tenemos en pista... ...a don José María Cruz Márquez... ...de Puebla de Guzmán Huelva... ...sobre Napoleón... ...un caballo cruzado... ...de... ...una estampa... ...atractiva... ...parece que tiene mucho de inglés el caballo ¿no? ...si, es un caballo cruzado... ...que tiene mucho de... ...de pura sangre... ...y... ...en principio... ...lleva muy buena colocación de cabeza y cuello... ...un buen ritmo de paso... ...aunque a veces... ...si el ritmo es bueno... ...el caballo mueve el mosquero... ...pero no porque mueva el mosquero... ...el ritmo tiene que ser bueno ¿no? ...el doma vaquera como decía... ...aquí falta incurvación... ...aquí se ve la grupa como va arrastrando... ...va incluso doblada... ...a la izquierda cuando debería de ir... ...doblada a la derecha... ...y aquí con el contracambio... ...pues no termina de enderezar el caballo... ...que llevaba la grupa a la izquierda... ...empieza el apoyo a la izquierda... ...y empieza con la grupa... ...por delante... ...aquí... ...y al final vemos como otra vez... ...farta incurvación... ...una cosa es que se desplace... ...en sentido lateral... ...de derecha a la izquierda... ...y otra cosa es que se desplace correctamente... ...como dice el reglamento... ...el reglamento es muy exigente... ...y... ...y hay que saber... ...si queremos que este reglamento sea así o no... ...porque hay gente que después dicen que... ...que esto parece doma clásica... ...y esto no es que parezca doma clásica... ...es que el reglamento exige una cosa... ...que hay que cumplirla... ...si no se cumple... ...sí pero tú utilizas el término de quitación... ...yo me estoy acuerdando ahora mismo... ...de nuestro amigo Juan Llamas... ...y con esa posición de pierna... ...y de pies... ...diría que ese es un jinete que va a las 10 y cuarto... ...no... ...a las 9 y cuarto... ...a las 9 y cuarto... ...no si en este caso a las 9 y cuarto... ...bueno porque lleva las puntas de los que para afuera... ...abusa de las espuelas... ...va con las espuelas completamente pegadas al caballo... ...siempre, siempre, siempre... ...de ahí... ...de ahí que veamos algunos caballos... ...con las pitorreras esas que se ven... ...que les falta pelo... ...y que tienen una cicatriz constante... ...en el lado de las espuelas... ...porque van con las espuelas clavadas... ...y las espuelas una corrección... ...las ayudas deberían de ser ayudas de pierna... ...si no obedece la pierna utilizar la espuela... ...pero utilizarla de modo intermitente... ...no hay constante... ...claro, como él quiere utilizar la espuela constantemente... ...pues para estar tocando al caballo... ...con la espuela tiene que separar la punta de los pies, ¿no?... ...o sea que el concepto de ayuda... ...ayuda que es una cosa esporádica... ...aquí no... ...aquí es una constancia de utilización de la espuela, claro... ...hay que diferenciar la ayuda de las correcciones... ...una cosa es una ayuda... ...que la ayuda bien dada... ...efectivamente cumple con su nombre... ...lo que hace es ayudar al caballo a desplazarse... ...y la ayuda en cuanto se pasa de efecto... ...de presión... ...cuando es más contundente de lo normal... ...ya se convierte en una... ...en una corrección... ...claro, los caballos si no obedece la ayuda hay que corregirlo... ...pero no debería de hacer todo a base de correcciones... ...porque el caballo llega un momento que se pone insensible... ...y cada vez necesita... ...más... ...más... ...más castigo para obedecer... ...las medias vueltas no han sido malas, ¿verdad?... ...o sea... ...en el paso este caballo... ...llevaba buen ritmo, pero bueno... ...yo insisto mucho en lo de la reunión de Toma Vaquera... ...eh... ...que es una reunión característica de... ...de la disciplina... ...aquí el caballo al hacer un círculo más pequeño... ...el debería de incurvarse más... ...el grado de incurvación... ...va con el nivel... ...de doma... ...y con el nivel... ...de reunión... ...eh... ...cuanto más reunido está un caballo... ...más se puede incurvar... ...los caballos cuando no se incurvan, cuando se tienden... ...es porque falta... ...falta... ...reunión... ...y es curioso como el público aplaude... ...los cambios de pie al tranco... ...cuando los cambios de pie al tranco... ...no es Toma Vaquera... ...pero como... ...la mayoría insisten... ...se nota... ...que estamos... ...en un... ...campeonato... ...la final de un campeonato... ...donde... ...todos los jinetes son de... ...muy cercanos a donde se está... ...realizando... ...ya que tenemos a seis... ...de la provincia de Sevilla... ...a dos de la provincia de Huelva... ...a uno de la provincia de Cádiz... ...y a otro de la provincia de Jaén... ...como diría... ...aquel... ...vaqueroso... ...federativo que teníamos en su momento... ...la... ...la... ...doma vaquera... ...es una disciplina... ...del Bajo Guadalquivir... ...y eso es lo que... ...aquí está sucediendo... ...representación... ...de una zona de España... ...eh... ...y por lo tanto... ...con mucho público... ...por supuesto... ...que aplauden lo bueno... ...y lo menos bueno... ...de cada jinete... ...porque asisten muchos... ...los seguidores... ...de cada uno de los concursantes... ...verdad... ...bueno la... ...la verdad es que... ...ser entendido de una disciplina... ...de una materia... ...no es fácil... ...eh... ...la gente... ...van... ...a... ...a ver un espectáculo... ...y aplaude lo que le divierte... ...y en la mayoría de los casos... ...no saben si eso es... ...tan correcto como está siendo o no... ...para eso están los jueces... ...que los jueces sí deberían de saberlo... ...y además lo saben... ...eh... ...este caballo hemos visto... ...las vueltas sobre las... ...piernas y las medias vueltas... ...ahí sí hemos visto el caballo reunido... ...porque estaba realmente metido abajo... ...pero poco flexible en la mano... ...y también quizá con falta de incurvación... ...para que pudiese haber rematado el ejercicio... ...con gran brillante... ...aquí el caballo no termina de... ...de estirarse... ...por decirle una palabra que nos entienda... ...el caballo en el alargamiento... ...tiene que estirar la línea... ...la línea superior... ...y acortar... ...que haya mucha diferencia en la transición de... ...de galope corto a galope largo... ...y viceversa... ...buena parada... ...muy buena parada... ...otra vez... ...ha hecho una parada... ...con rectitud... ...el caballo en la mano... ...muy bien... ...y en estas paradas... ...le debían de dar un poquito más de terreno al caballo... ...porque se quedan... ...se quedan sin terreno... ...dando paso atrás... ...en el mismo lugar... ...y arriando en el mismo lugar... ...y... ...o deberían de empezar un poquito más atrás... ...o deberían de... ...no de hacer las tres paradas tan seguidas... ...ahora lleva... ...el caballo recupera su ritmo de paso... ...que era bueno... ...aquí lo estamos viendo... ...el caballo bien reunido... ...bien... ...falta un poquito de incurvación... ...y bueno... ...esos cambios de... ...de vuelta derecha a izquierda... ...también hay que prepararlo... ...pero bien... ...en general bien... ...termina la... ...actuación de don José María... ...Cruz Márquez... ...que quedó en el sexto puesto... ...en la clasificación final... ...ahora entra en pista... ...don José Ramón Campos Díaz... ...de la... ...localidad de Quillena... ...de la provincia de Sevilla... ...con Alba y Sin... ...un caballo cruzado... ...ya lo tuvimos el año pasado también... ...a estos jinetes... ...aquí está el caballo como debe de estar... ...parado, cuadrado, inmóvil... ...eh... ...así es como se debe de saludar... ...estos jinetes son... ...muy autodidactas... ...tanto él como su hermano... ...practican dando la alta escuela... ...como la don Aquera... ...y la verdad es que son personas... ...que se han preocupado muchísimo... ...en concreto... ...y hasta llegar a finalistas... ...y a... ...y a quedar en posiciones muy buenas... ...no... ...como... ...como le pasa a José Ramón... ...bueno, lo que pasa es que... ...aquí se presume mucho de autodidacta... ...y yo creo que es un error... ...es un error... ...en el fondo nadie es autodidacta... ...porque todo el mundo... ...aunque aprenda copiando... ...eh... ...autodidacta es una persona que aprende algo... ...que no ha visto hacer a nadie, nunca... ...autodidacta significa que él se dicta... ...él se dicta solo lo que tiene que hacer... ...no tiene quien le guíe, quien le ayude... ...pero yo creo que es un error... ...porque hay gente que... ...que están preparadas... ...nada más que por... ...porque son mayores que él... ...y que le puede ayudar muchísimo... ...y todos los errores que se van cometiendo... ...se podían subsanar... ...y tener una buena base, ¿no?... ...que en la mayoría de los casos... ...en los ejercicios que vemos... ...que fallan estos caballos... ...todo tiene un origen de base... ...ahí hemos visto una huerta... ...una pirueta... ...bien... ...ahí el caballo no deja de... ...ahí el último tranco ha fallado... ...pero el caballo no deja de marchar... ...la pirueta tampoco tiene por qué ser... ...con el pie que se levanta y se pose en el mismo sitio, ¿no?... ...sino que el caballo debe de marchar un poquito... ...y que no pierda la reunión... ...aquí se precipita un poco... ...en la pirueta inversa... ...este caballo lleva una estampa típica... ...de doma vaquera... ...quizá también el pelo tordo... ...que nos recuerda... ...a caballos de la ganadería de antes... ...que había mucho caballo tordo... ...ha iniciado el apoyo correctamente... ...este caballo sí va... ...incurvado, cruzando bien... ...manteniendo durante todo el apoyo... ...el movimiento de mosquero... ...que lleva el mismo ritmo... ...que cuando va por derecho... ...y otra vez el contracambio... ...todos están haciendo contracambio... ...yo me acuerdo cuando no lo hacía nadie... ...y además el contracambio... ...aquí se... ...como digo antes... ...cuando un apoyo no es igual que el otro... ...se aprecia muy fácilmente la falta del caballo... ...la parte más rígida... ...la parte más flexible... ...porque... ...si no recorre el mismo terreno... ...es que en uno se desplaza más hacia adelante... ...y en otro se desplaza más... ...en sentido lateral... ...y eso es una falta de rigidez... ...en un lado... ...y rigidez claro está en el otro... ...aquí se ha confundido... ...se ha confundido... ...se ha confundido por lo que hablábamos antes... ...porque no preparan el ejercicio... ...el caballo llega un momento... ...que no sabe exactamente que le va a pedir... ...los ejercicios se deben de mezclar uno con otro... ...pero no hasta el punto que el caballo no sepa... ...de un paso de costado a un paso atrás... ...pues la verdad es que ahí... ...hay el caballo demasiado bien gastado... ...y el paso atrás es muy bueno... ...ahí ha salido en galope trocado directamente... ...sigue en galope trocado... ...el jinete debería de sentarse este... ...y los anteriores también... ...debería de sentarse un poquito más... ...y resbalar su asiento de atrás hacia adelante... ...y mirar al frente... ...es una pena que todos vayan mirando hacia abajo... ...que no se le ve la cara... ...no sé de dónde han aprendido eso... ...los jinetes mayores... ...no montaban así... ...hasta haciendo cambio de pie a tres trancos... ...y termina haciendo cambio de pie a tres trancos... ...ahí se queda sin pista... ...eso es otro tema a tener en cuenta... ...a la trayectoria del ejercicio... ...tiene que tener muy claro dónde empieza y dónde termina... ...no termina ahí como ha terminado... ...empezó en una línea recta y ha terminado en una línea curva... ...aquí el caballo lo vemos un poco tendido... ...en el galope trocado se tiende aún más... ...va demasiado deprisa... ...eh... ...derrapando la grupa... ...pa' eso está el galope reunido... ...pa' hacer esas cosas... ...la verdad es que se ven cosas... ...que son importantes... ...pero también se ven... ...esas... ...esas cadencias... ...o carencias mejor dicho que... ...que tienen... ...los jinetes cuando no tienen a lo mejor un buen instructor... ...y que... ...y que les va corrigiendo... ...los defectos que pueden... ...eh... ...ir corrigiendo y que les puede situar en mejores posiciones... ...en las tablas de clasificaciones ¿no? ...hombre... ...es que hacen lo más difícil... ...hacer lo más difícil que es domar un caballo... ...y después presentarlo... ...y presentarlo de forma ordenada... ...saber utilizar la pista... ...saber... ...que los ejercicios... ...como los círculos... ...hay unas medidas... ...o sea un caballo puede hacer un círculo... ...de 20 metros... ...de 15, de 10... ...o de 8... ...dependiendo de su grado de reunión... ...o sea si el caballo no está reunido... ...bien... ...no se debe someter a un círculo pequeño ¿no? ...tener visión... ...visión de la pista... ...ahora por ejemplo pues claro... ...pedir media vuelta o pedir parada... ...en el lado donde está la pista húmeda... ...pues es un riesgo... ...es un riesgo que... ...y otra vez... ...cambios de pie ¿no? ...yo creo que... ...el reglamento dice que... ...que la doma bequera no debe ser repetitiva... ...ni monótona ¿no? ...y en este ejercicio la verdad es que... ...se repite mucho... ...mira ya son tres jinetes... ...los que siguen parando... ...paralelo a la pista del lado izquierdo ¿no? ¿Y eso por qué? Pues... ...por lo que decíamos antes... ...por la creatividad en el fondo... ...se copian... ...se copian y... ...y ya no solamente el orden del ejercicio... ...sino incluso hasta el lugar ¿eh? Sí, pero cuando yo me refería a la creatividad... ...antes era... ...de esos... ...esos enlazamientos de ejercicio... ...que lo hacen en los sitios... ...más complicados... ...o sea no... ...no copian... ...pueden copiar cosas de estas características... ...está claro que hay poca creatividad... ...pero que se complica la vida... ...cuando... ...quieren... ...hacer algo... ...y lo hacen además... ...de una manera que no les favorece... ...o sea es lo que... ...lo que... ...yo no entiendo en concreto... Hombre, yo creo que el jinete debería de llevar... ...su recorrido y su orden... ...¿eh? ...ya mentalizado y preparado... ...y ensayado... ...antes de entrar... ...y... ...y no depender del momento... ...de hacer las cosas... ...está improvisando constantemente ¿no? ...yo creo que a veces... ...se les ve un poco improvisar ¿no? ...pasar de un ejercicio a otro... ...sin mucho orden... ...y bueno... ...y cuando llevan un orden... ...pues desgraciadamente... ...casi todos llevan el mismo ¿no? ...cuando esto es libre... ...esto es libre... ...esta parada es buena... ...las paradas han sido buenas... ...todas las que ha hecho... ...y este es un buen caballo... ...el caballo que está... ...bien puesto... ...y es lo que decíamos... ...quizá más ordenado y más... ...más bien enlazado... ...un ejercicio con otro... ...le ayudaría muchísimo en las notas. En pista a don Francisco de Paula Ortega García... ...de la población gaditana de Rota... ...con el angloárabe Taco Taco... ...este jinete... ...participó en la... ...pasada edición... ...con el caballo Cepero... ...un caballo emblemático suyo... ...en Vejer de la Frontera... ...donde le cortó el mosquero... ...es un rito que hacen los jinetes vaqueros... ...cuando ya jubilan a un caballo... ...Cepero era un buen caballo... ...¿verdad Manuel? Sí, un buen caballo... ...y sobre todo pues... ...le dio mucho a este jinete joven... ...que necesitan... ...los jinetes jóvenes... ...necesitan un caballo de confianza... ...con cierta garantía... ...para que ellos se animen a participar... ...y... ...y poder tirar para adelante... ...porque si se empieza con un caballo complicado... ...y te dificulta... ...la participación en los concursos... ...pues la verdad es que no te anima mucho... ...¿no?... ...aquí... ...Francisco ha perdido unos puntitos en la entrada... ...no ha entrado recto... ...ha hecho una línea curva... ...después el caballo no había inmovilidad... ...y ha riejao un poquito sin sentido, ¿no?... ...ahora el paso es bueno... ...está haciendo las piruetas al paso... ...correctas... ...qué difícil es un buen paso, ¿eh?... ...eh... ...bueno, el paso es el aire que menos mejora... ...y que más fácilmente se estropea... ...y... ...y claro, el paso es... ...es muy difícil de reunir... ...y en Doma Vaquera pues tenemos que tener un paso... ...con una reunión constante... ...que es más difícil aún, ¿no?... ...lo que pasa es que esa reunión debe de durar... ...minutos, dos, tres minutos... ...no se puede tener un caballo... ...constantemente reunido al paso... ...pues porque a la larga... ...el caballo seguramente... ...o termina atravesándose... ...o termina precipitándose... ...o ladeándose... ...yo te iba a decir, lo vemos precipitar el caballo, ¿no?... ...sí, ahí le está pidiendo eso... ...otra vez esos contracambios... ...un tirones, ¿no?... ...un poco desordenado... ...eh... ...ahora el paso de costado... ...que va un poco ahí... ...el tercio anterior, el tercio posterior... ...un poquito... ...y... ...otra vez del paso de costado al paso atrás... ...que son combinaciones complicadas... ...después lleva las ayudas muy atrás... ...los dos pies muy atrás... ...cuando el caballo debe de tener... ...eh... ...claro... ...cuál es la pierna interior y cuál es la pierna exterior... ...esta media vuelta es buena... ...esta también... ...farta un poquito más de giro... ...y... ...esta ha sido mejor... ...en la media vuelta el caballo... ...si cae con las manos... ...perpendicular hacia el suelo... ...que cae... ...la verdad es que... ...no ha habido mucha reunión tampoco... ...porque no se puede sostener los pies... ...y es una forma de protegerse al llegar al suelo... ...este es un buen galope... ...pues lleva un círculo amplio... ...y la dificultad está aquí... ...cuando empiezan a cerrar el círculo... ...lo que decimos... ...que si el caballo no carga su pie interior... ...pues lo que hace es que se acuesta... ...eh... ...que el caballo se va tendiendo... ...se va tendiendo... ...que iba echando los pies un poco hacia afuera... ...por falta de reunión... ...el galope trocado... ...hay que tener... ...siempre la idea de la rectitud... ...cambio de pie a dos trancos... ...empezó... ...dos metros separados de la valla... ...y terminó... ...pegado a la valla, ¿no?... ...pegado a... ...a la pared... ...como se dice en doma... ...y... ...eso es señal que no ha llevado una línea recta tampoco... ...que debería de haberla mantenido... ...otra vez... ...en los círculos... ...a ver si en el círculo trocado... ...se le... ...se le ha cambiado, pero bueno... ...los caballos no deberían... ...aunque el galope trocado siempre es más dificultoso que el galope firme... ...pero no deberían de perder... ...la calidad del galope... ...apoyo a la derecha... ...contracambio... ...los contracambios siempre tiene que dar unos trancos hacia adelante... ...por lo menos un trancos para que cayóse... ...otra vez, hemos visto este jinete hacer... ...apoyo a la derecha... ...dos veces y uno a la izquierda... ...esta vuelta ha sido muy bonita... ...muy bonita... ...aquí se le precipita, pero bien también... ...bien... ...el caballo va en la mano... ...él se va sentando cada vez mejor... ...y ahora vamos a ver las medias vueltas sobre las piernas... ...es que es normal que se salga nervioso en principio, ¿verdad?... ...y después en la pista ya... ...el jinete se vaya sentando... ...más, ¿no?... ...ahora yo lo veo más... ...más confiado, le están saliendo las cosas bien... ...y entonces él se va confiando, se va creciendo... ...ah, y aquí le ha faltado reunión... ...aquí ha girado él antes que el caballo... ...pero es verdad lo que tú dices, Manuel... ...los pies están atrás... ...porque lleva las piernas en atrás... ...sí... ...otra vez cambio de pie... ...que le está fallando... ...antes hizo cambio de pie a los trancos correctos... ...ahora por intentarlo hacer al tranco... ...pues resulta que habrá perdido punto... ...porque aquí le han fallado los pies... ...sobre todo el pie izquierdo... ...tengo que decir que nosotros con estos comentarios... ...de algunos casos... ...que puede aclarar... ...don Manuel Carvajal... ...es siempre con ánimo de que sean positivos... ...y que le sirvan a las personas... ...de alguien con la experiencia que tiene Manuel Carvajal... ...nunca con ánimo de crítica... ...lo que sí es verdad es que... ...cada día más tenemos más conocimiento... ...sobre la equitación... ...y las distintas realizaciones de los ejercicios... ...y a veces retransmitir y hablar exclusivamente... ...de qué ejercicio está realizando... ...nos parece que ya los aficionados lo conocen de sobra, ¿no? Lo que pretendo hacer... ...es que el aficionado sepa por qué... ...cada jinete ha quedado en el lugar que ha quedado, ¿no? ...y seguramente que el que quede en último lugar... ...es porque ha cometido más errores que los demás... ...y los errores están causados... ...causados por, pues a veces pues... ...por no montar de manera organizada... ...como hemos dicho... ...o por no aplicar unas ayudas correctas... ...bien porque en ese momento el jinete está nervioso... ...o bien pues porque su caballo no da más de sí, ¿no? ...no todos los jinetes tienen el caballo que desearía, ¿no? Otra vez se están jugando los puntos de los cambios de pie... ...y estas patadas que dan cuando arrea, eso está muy feo... ...no es necesario, si el caballo... ...eso es lo que decíamos, una cosa son las ayudas... ...y otra las correcciones... ...si el caballo le da una ayuda de que alargue el galope... ...y lo está haciendo, no hay por qué corregirle... ...y más con patadas, ¿no? ...ahora es cuando deberíamos de haber tenido descanso... ...que no ha habido en este campeonato... ...en pista tenemos a don Daniel Benítez García... ...de Saltera, Sevilla... ...sobre el angloárabe, Salvadora... ...este es otro joven jinete... ...Daniel, la primera vez que participa en una final del campeonato de España... ...lleva varios años con su yegua... ...que le está dando bastantes satisfacciones... ...la yegua tiene muy buen carácter... ...hemos visto la parada... ...que ha estado inmóvil... ...mientras que él saludaba y se recomponía... ...y aquí... ...aunque se ha precipitado aquí en esta esquina, pero bueno... ...su paso es más o menos... ...ahora sigue precipitada... ...esta yegua suele tener buen paso... ...pero ahora se ha precipitado un poco... ...porque habrá visto algo ahí fuera... ...o porque él ha apretado un poco más de la cuenta. Manuel, el que no haya habido descanso... ...lógicamente no ha permitido que se arreglara la pista... ...¿esto es perjudicial... ...puede ser perjudicial para estos jinetes... ...que empiezan esta segunda parte... ...ya démosle del campeonato? Bueno, pues lo que... ...es lo que decíamos al principio... ...al principio que la pista estaba... ...lisada... ...eh, no sé con... ...con qué la alisan... ...o si le pasan un rulo o algo... ...pues estaba más compactada... ...y eso beneficia al caballo... ...eh... ...estamos viendo a medida que van participando... ...la tierra se va moviendo... ...y se está poniendo más pesada, ¿no?... ...eh, debería, debería de... ...de haber una cierta igualdad... ...una igualdad de condiciones... ...para todos los jinetes, ¿eh?... ...cuando... ...cuando se monta afuera... ...eh, en las pistas de fuera... ...a veces la climatología... ...hace que... ...sea muy desigual... ...para un jinete o para otro... ...pues bien, a uno le puede coger lloviendo... ...y a otro no... ...y al... ...y después de llover la pista puede estar más mojada... ...más complicada... ...para el último que para el primero... ...pero una pista interior como esta... ...eh, cuando se tiene la... ...la herramienta adecuada... ...pues debería de... ...de rastrearse por lo menos... ...una vez, ¿eh?... ...en intermedio rastrearse una vez... ...o alisarla una vez... ...para que... ...todos los caballos estén en igualdad de condiciones... ...y a uno no le resulte más pesado que a otro... ...aquí Daniel acaba de hacer una... ...pirueta inversa que ha enlazado con el apoyo... ...con el paso de costado... ...paso de costado muy bueno... ...con bastante fluidez... ...antes decíamos que había caballos que le costaba... ...esta yo como he visto como se desplaza sin avanzar... ...sin retroceder muy fácilmente... ...ahora el paso atrás recto... ...levantando los posteriores y los anteriores... ...no arrastrando como algunas veces... ...se aprecia en otros caballos que es un defecto... ...debería de llevarla un poco más recogida a la yegua... ...la rienda un poquito más corta, más recogida... ...para que cargara más los posteriores... ...y no terminara de dar ese tranquito de trote cuando cae... ...y aquí Daniel termina su trabajo de paso... ...y se pone al galope... ...como decíamos antes... ...el cambio generacional está aquí... ...no así el cambio en el jurado de campo... ...tenemos que decir que como delegado federativo... ...está don José Fuentes Montaño... ...como presidente don Manuel Baena Torres... ...como juez primero don Antonio Palacio López... ...como juez segundo don José Julián Marrón Gómez... ...juez tercero don Pedro Jiménez Sánchez... ...juez cuarto don Gaspar de los Reyes Liarte Sánchez... ...y como comisario de pista el onubense... ...don Andrés Gómez Álvarez. Estamos viendo a Daniel muy seguro con su yegua... ...todo lo que va haciendo lo va haciendo bastante correcto... ...bastante ordenado... ...aquí el contracambio ha medido la pista en dos partes iguales... ...ha mantenido el mismo ritmo de galope en las vueltas, en los apoyos... ...y en el galope trocao otra vez va un poquito más deprisa de la cuenta... ...en el galope trocao fallan mucha gente, no sé por qué... ...no se le da quizá la importancia que tiene... ...cambio de pie a dos trancos... ...y después de los cambios... ...el lazar galope trocao siempre es una dificultad... ...gratuita, innecesaria... ...no es necesario correr ese riesgo... ...sigue con la grupa hacia afuera muy deprisa... ...media vuelta muy correcta... ...ahí aquí se le tiende un poco... ...se le tira aquí también... ...farta reunión en el lado derecho... ...aquí las vueltas son muy abiertas demasiado... ...no terminan de ser... ...piruetas... ...el caballo debería estar más abajo... ...y menos tranco... ...aquí el pie izquierdo también está fallando... ...ahí está fallando el pie izquierdo... ...ahora el último tranco parece pero tampoco... ...y da la sensación como que la yegua estuviese cansada... ...eh... ...le falta un poco de expresión... ...un poco de alegría... ...está muy inexpresiva... ...ahí tiene nuevamente... ...el tema de la parada... ...de esa parada... ...otra vez en el lado izquierdo... ...pero siempre es porque... ...claro en otro sitio sería más difícil... ...no Manuel... ...bueno en... ...es que hay un... ...pero se puede hacer... ...lo está haciendo en el lado izquierdo... ...se puede hacer en el derecho ¿no?... ...y que tendría el mismo beneficio... ...siempre el... ...la delimitación de la pista... ...por muy baja que sea... ...es una referencia moral para el caballo ¿no?... ...y le sirve pues para mantener una cierta rectitud... ...y para mantener una cierta dirección... ...pero... ...es curioso como ya van cuatro jinetes o cinco... ...no sé... ...mira esto está muy bien... ...muy bien... ...ahe... 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 ...ahe alargado... ...y después ha hecho... ...sin embargo aquí el jinete pierde un poco su compostura... ...el brazo derecho... ...no se sienta del todo... ...y el brazo derecho lo lleva levantado y moviéndose... ...tos esos pequeños detalles estéticos... ...eso ayudan... ...el ejercicio puede ser de la misma calidad... ...pero la composición y la estética no... ...aquí falta incurvación a la derecha... ...ahora está la yoga mucho más reunida... ...bien... ...ahí bien... ...pero un poco desordenado... ...ante las vueltas eran muy abiertas... ...y aquí termina Daniel un poco... ...un poco... ...desorientado... ...desorientado... ...como pidiendo disculpas... ...que no tiene por qué... ...eh... ...también cuando se quita el sombrero debería de bajar la mano... ...no ponerse el sombrero en el pecho... ...bueno pues en pista ahora tenemos... ...a don Francisco José Sequeira Sánchez... ...de Andújar, Jaén... ...sobre Aldebarán... ...anglo-hispano-árabe de 10 años... ...este jinete es conocido por ti Manuel... ...bueno... ...eh... ...es conocido ya por mucha gente... ...sale en muchos sitios... ...aparte estuvo en tu casa también evidente... ...mucho tiempo... ...estuvo muy poco... ...y... ...y bueno ha hecho un... ...ha hecho una cosa que ha parado antes de llegar al centro de la pista que... ...que se puede hacer, se puede hacer pero son detalles de... ...de cortesía y de utilizar la pista y debería de... ...por lo menos parar... ...no es una obligación pero sí debería de parar... ...en el centro de la pista o siempre del centro hacia adelante... ...y repito que es una observación que no... ...no significa nada ¿no?... ...nada más que... ...estar más... ...más próximo... ...del presidente jurado que es al quien está saludando ¿no?... ...es mejor saludar de cerca que saludar de lejos... ...esas cámaras... ...tan cercanas... ...al caballo... ...eso... ...porque además hubo... ...una parte... ...nosotros grabamos desde arriba de una zona de prensa... ...y sin embargo... ...vemos alrededor... ...que hay... ...bueno porque... ...se incumplen tanto... ...ya la pista no reúne las condiciones... ...además exactamente cuando... ...cuando no llega desde la pared... ...dijéramos de la... ...de la pista hasta la pared natural del picadero... ...no existen los dos metros reglamentarios... ...claro... ...tenemos que empezar porque el caballo debería de hacer... ...eh... ...que no lo estamos viendo aquí... ...pero la prueba de reconocimiento... ...debería ser la por fuera de la pista ¿no?... ...o sea ya la pista no reúne las condiciones... ...ahí en el Rocío... ...se han hecho otros campeonatos de España... ...otros concursos en unas pistas exteriores... ...unas instalaciones exteriores que tiene... ...que son mucho más amplias y... ...y no sé por qué se ha optado por esta... ...yo soy más partidario de hacer... ...los concursos en pistas exteriores al aire libre... ...parece que es más campero ¿no?... ...parece más nuestro ¿no?... ...yo recuerdo que en el... ...vídeo del año pasado tú hablabas... ...de aquel fondo tan bonito de la dehesa... ...que teníamos allí... ...exactamente... ...en Vejer ¿no?... ...a este caballo también le apreciamos un hierro... ...muy grande... ...¿eh?... ...donde el caballo se ve ahí... ...con la... ...muy plegado... ...recogido de la... ...de la nuca... ...de manera excesiva... ...eh... ...la reunión debe ser uniforme... ...igual que la... ...igual que la incurvación... ...si el caballo se incurva... ...se debe de incurvar... ...eh... ...de forma... ...eh... ...homogénea... ...desde la cola... ...desde la cola a la nuca... ...pues también la... ...la reunión debe de ser desde la cola... ...hasta la nuca ¿no?... ...no debe de ir más recogido de delante... ...que de detrás... ...esta media vuelta es muy bonita... ...muy bonita... ...muy bonita... ...esta también... ...muy bien... ...el trabajo de paso... ...ha sido un trabajo correcto... ...ahí hay otro contracambio al galope... ...y ahora vamos a ver el galope trocado... ...desplaza mucho la grupa... ...se tiende hacia adentro... ...ahora los círculos... ...se sigue tendiendo el caballo hacia adentro... ...el caballo debería de estar siempre... ...perpendicular al suelo... ...sin tenderse... ...aquí vemos otra vez... ...todo eso es... ...farta de equilibrio... ...está el equilibrio... ...horizontal y el equilibrio longitudinal... ...eh... ...cuando los caballos se tienden... ...oye con esto... ...con este cambio... ...de pie a los dos trancos... ...te diríamos más que de sobra ¿verdad?... ...esto es más que suficiente... ...una diagonal como esta... ...el caballo... ...en una línea recta... ...tranquilo... ...cambiando de pie a dos trancos... ...esto es más que suficiente... ...esto es muy buena media vuelta... ...buena media vuelta... ...muy bien... ...el caballo se resbala un poco... ...otro que se pega a la izquierda... ...si esto tuviera algo que ver con la política... ...diríamos que son de izquierda... ...no sé... ...a lo mejor la pista ahí está... ...en mejor estado que... ...que en el otro lado... ...puede que en el otro lado esté más húmeda... ...o... ...o aquí... ...pesa menos ¿no?... ...a lo mejor hay... ...hay alguna... ...algún beneficio... ...lo que sí es verdad que nosotros... ...sí le agradecemos que sea ahí... ...porque... ...si ves el haz de luz que llega es muy... ...muy... ...bueno hace ahí conjuntamente con... ...con la parte de... ...de oscuridad que hay al lado... ...pues resalta el ejercicio ¿no?... ...entonces nosotros se lo agradecemos que lo hagáis... ...bueno el... ...el... ...el jinete cuando monta debe de utilizar... ...todas las referencias posibles... ...o sea que la línea que marca la sombra... ...también... ...es una referencia para... ...para montar con... ...con rectitud claro... ...repito... ...desconozco el motivo... ...que lo están haciendo ahí... ...si es porque la pista está en mejor estado... ...o... ...o... ...por alguna otra... ...circunstancia ¿no?... ...no?... ... ... ... ...ahí aquí ha querido entrar la vuelta a mucha velocidad... ...y la vuelta es buena pero no... ...la iniciación no ha sido la más adecuada... ...ahora mejor... ...ahora mejor ahí... ...aunque esos cabezazos que da el caballo... ...todo eso es... ...falta de incurvación... ...falta de reunión... ...falta de impulsión... ...y se manifiestan de una manera u otra... ...bueno pues aquí terminó don José... ...Francisco José Sequera... ...y tenemos sólo esta instantánea... ...de que fue enviado nuevamente por el comisario de pista... ...a que viera al presidente del jurado... ...y este... ...aplicando el artículo 12D... ...del reglamento... ...lo eliminó por sangre... ...en pista... ...tenemos... ...a don José María García Jarana... ...de Lebrija... ...Sevilla... ...sobre Kizúa... ...un pura raza árabe... ...este es un jinete... ...ya conocido en las competiciones... ...y en las finales de los campeonatos... ...de... ...de España... ...y... ...creemos que un día de estos... ...debería de tener la recompensa de... ...de ver si... ...es posible ¿no?... ...de que... ...se ocupe el primer puesto en el podio... ...el hombre la verdad es que... ...lo está trabajando... ...sabemos que es un magnífico profesional... ...pero... ...no llega... ...bueno pues... ...tenemos a María que es un gran jinete... ...y lleva muchos años ahí rozando... ...siempre con medallas... ...eh... ...y rozando la de oro... ...pero no... ...no la ha alcanzado todavía ¿no?... ...hay jinetes que... ...que... ...por las circunstancias que sean... ...pues... ...eh... ...a veces llegan muy tarde... ...o incluso ni llegan ¿no?... ...¿no?... ...y otros pues tienen... ...más suerte... ...y les salen las cosas... ...un poquito... ...mejor... ...pero... ...la calidad de un jinete... ...no se mide por una medalla... ...sino se mide por toda una vida... ...dedicado... ...a su trabajo... ...y por toda la cantidad de caballos... ...que... ...que ha puesto y que ha concursado... ...hay quien dice que este es un jinete con pellizco... ...bueno José María... ...sí José María tiene... ...ha puesto... ...pero ¿cómo se valora el pellizco Manuel?... ...que es una estampa en concreto... ...alguien que tiene en su retina... ...una manera determinada de montar... ...o de ver un jinete... ...lo del pellizco que... ...que no es fácil de definir... ...pero yo creo que un pellizco es cuando realmente... ...te sorprende gratamente ¿no?... ...cuando hay una reacción... ...una media vuelta... ...un parón... ...una cosa... ...muy especial... ...que te sorprende... ...gratamente... ...incluso se te pueden poner los vellos de punta... ...y... ...y tú disfruta con aquello... ...¿eh?... ...y que... ...podemos llamar que es un... ...una chispa de arte... ...¿eh?... ...por lo tanto eso de que un jinete... ...en todo momento tenga pellizco... ...no es tan fácil evidentemente de... ...no, ni... ...ni... ...ni correcto ¿no?... ...no es fácil no... ...porque primero está... ...la corrección... ...primero hay que ser correcto... ...hacer los ejercicios... ...adecuados... ...y... ...y con calidad... ...y de ahí... ...puede surgir... ...eh... ...el pellizco... ...hay jinetes con pellizco... ...que no son correctos ¿eh?... ...y toreros y cantantes... ...o sea que... ...una cosa es la formación como jinete... ...y otra cosa es la... ...la parte artística que cada cual lleva dentro ¿no?... ...¿no?... ...que puede... ...que puede florecer en un momento u otro... ...pero de agradecer... ...ver ya un jinete... ...de los jinetes hechos... ...digamos... ...con una posición... ...correcta... ...con una templanza... ...nos da... ...tranquilidad... ...y a la vez... ...si nos da tranquilidad... ...es porque podemos contemplar verdaderamente... ...que hay... ...que hay belleza... ...que hay atractivo... ...en esta... ...nuestra doma vaquera ¿no?... ...bueno... ...José María ya... ...es un jinete experimentado... ...que son muchos concursos... ...los que ha hecho y... ...en muchos campeonatos de España... ...y... ...se ve con... ...un dominio total sobre su... ...su yegua... ...y hasta ahora... ...todo lo que ha hecho... ...ha sido... ...muy correcto... ...muy correcto... ...muy bien... ...lo que decíamos del orden... ...pues... ...de momento... ...lo lleva todo muy ordenado... ...enlazando bien los ejercicios... ...unos con otros... ...es que aquí se trata... ...se trata de competición deportiva... ...no se trata de circo... ...se trata de... ...de hacer las cosas... ...coherentemente... ...claro... ...es que hay que cumplir con un reglamento... ...y el reglamento son las reglas... ...con las que te van a juzgar... ...y entonces... ...todo lo que sea salirse de esa regla... ...por mucho que te aplaudan... ...o por mucho que uno quiera hacer... ...no es... ...cambio de pie al tranco... ...aquí... ...este ejercicio ya lo hemos visto varias veces... ...cambio de pie al tranco terminando con un... ...con galope trocado... ...es un ejercicio que no sé quién se lo ha inventado... ...pero que... ...les gusta... ...a ellos les gusta porque lo repiten... ...y... ...yo les sugería... ...pues que... ...no enlacen un ejercicio complicado con otro... ...sino que preparen un ejercicio... ...y que tengan una cierta tregua entre ejercicio... ...un ejercicio y otro... ...de varios... ...varios trancos por derecho... ...una línea recta... ...para que... ...le dé tiempo a organizar... ...las medias vueltas... ...correctas también... ...aquí va arreando... ...ahí debería de haber templado... ...vuelve a arrear... ...aquí mejor... ...mucho mejor... ...ahí... ...bien... ...muy bien... ...esto ha estado muy bonito... ...esto sí, eh... ...esto sí... ...enlazar... ...arrear... ...templar y doblar... ...pero en la curva... ...debería haber templado... ...por eso se dice... ...arrear, templar y doblar... ...para doblar... ...hay que templar... ...porque a esa velocidad... ...no se puede coger esa curva tan cerrada... ...pierde equilibrio... ...bien... ...ha faltado un poquito de incurvación... ...pero... ...ha estado la yegua muy metida abajo... ...muy controlada siempre... ...jose María ha optado por... ...por la línea central... ...para hacer... ...este ejercicio que son las tres paradas... ...seguía con muy poco recorrido... ...los caballos se lo esperan... ...y no son todos los caballos... ...los que hacen las tres paradas bien... ...deberían de darle más terreno... ...que tengan más inercia... ...para que la parada... ...fuese... ...más en raya... ...y más espectacular... ...que aquí termina su actuación... ...don José María García Jarana... ...que... ...ha quedado... ...en la clasificación final... ...como... ...tercero... ...entra en pista... ...don Blas Álvarez Díaz... ...de Puebla de Guzmán... ...sobre el pura sangre inglés... ...carbonero... ...este es otro... ...jinete... ...que ya... ...vimos en la pasada... ...final... ...del campeonato de España... ...de... ...domabaquera... ...y por lo tanto es conocido... ...bueno pues este caballo... ...este año... ...quizás porque es un año mayor... ...está más formado... ...el caballo está más... ...más hecho... ...el año pasado se le veía más... ...más caballito... ...eh... ...y... ...aquí va... ...para mi opinión... ...va demasiado recogido de la cabeza... ...va por detrás de la vertical... ...y los pies... ...los pies van fuera... ...no lleva un paso reunido... ...con los pies como hemos dicho antes... ...cargando... ...los posteriores... ...la pirueta es correcta... ...sobre lo que decías... ...manoel antes de... ...que este año al ser más caballo... ...claro el año pasado tenía seis... ...este año ya tiene siete años... ...de la forma de... ...de contar los años de los caballos... ...pues claro... ...cuando hablamos que tiene seis años... ...a lo mejor tiene cinco y pico... ...según el mes en el cual hubiera nacido... ...¿no sería lógico de que... ...los caballos para participar en pruebas... ...llamémosle que en este caso... ...que puede ser una especie de gran premio... ...una especie no... ...un gran premio... ...tuvieran una edad mínima de participación... ...claro debería de estar limitado... ...como en otras... ...disciplinas... ...donde hay un esfuerzo... ...en salto... ...incluso en doma clásica... ...en raíz... ...que los caballos no pueden participar... ...con menos de... ...de siete años... ...porque hasta los siete años... ...está el caballo formándose... ...eh... ...un caballo con seis años... ...es un caballo muy joven... ...que está creciendo... ...por eso hemos dicho que este caballo... ...quizá ahora se ve más caballo... ...el caballo está creciendo... ...a los siete años... ...y mientras que esté creciendo... ...no se debería de someter... ...a ningún esfuerzo... ...porque sus articulaciones... ...sus tendones... ...sus ligamentos... ...no están preparados todavía... ...para un gran esfuerzo... ...de ahí... ...están las pruebas... ...de potro... ...de cuatro... ...de cinco y de seis años... ...yo no sé el reglamento general... ...pero esto es una cosa de cada disciplina... ...aunque no sé hasta qué punto... ...si nos pusieron a investigar... ...si se permitiría... ...por... ...por el hecho de... ...de... ...lo del bienestar animal... ...que incluso es obligatorio... ...para... ...para llevar un... ...un remorque... ...de que un caballo con cinco años... ...esté haciendo... ...doma vaquera... ...aquí estamos viendo... ...una media vuelta muy bonita... ...muy buena... ...muy reunido el caballo... ...muy reunido... ...muy tranquilo... ...pasando de la media vuelta al paso... ...y del paso a la media vuelta... ...y ha hecho ahí... ...un cuarto de pirueta inversa... ...para hacer el paso atrás... ...que él ha hecho con cierta gracia... ...¿eh? ...con cierta gracia... ...pero que en principio... ...parecía que... ...está haciendo algo mal... ...bueno, no... ...no sería la forma adecuada... ...de preparar ese paso atrás... ...pero... ...él ha hecho así... ...y... ...le ha salido muy bien... ...le ha salido con... ...con fluidez... ...el caballo no... ...no ha... ...no ha... ...no ha prestado ningún tipo... ...cambio de pie al tranco... ...aquí el caballo sigue... ...demasiado recogido... ...muy recogido... ...la cabeza y... ...el bocado casi va tocando... ...el pecho del caballo... ...y... ...este caballo tiene mucha calidad... ...este caballo tiene mucha calidad... ...es un caballo que... ...que da todo lo que tiene... ...contracambio... ...otra vez... ...ahí... ...otra vez ha hecho... ...contracambio... ...dos veces a la izquierda... ...y una a la derecha... ...bueltas las piernas... ...bien... ...este caballo se le ve... ...fácil... ...y se le ve tranquilo... ...pero es gracias a su poder... ...es un caballo que... ...es un caballo poderoso... ...eh... ...aunque... ...se le ve un poco así... ...como el año pasado... ...incluso se le veía... ...más estrellito... ...más... ...pero es un caballo... ...con mucho poder... ...y otra vez... ...ha complicado... ...el galope trocado... ...después de... ...de un ejercicio... ...y otro... ...repite... ...sin preparar... ...hasta ahora va muy bien... ...debería de conservar... ...lo que lleva... ...otra vez... ...cambio de pie... ...ahora dos trancos... ...eh... ...ahí claro... ...lo sorprende... ...no puede... ...no puede ir cambiando de pie... ...y pedir media vuelta... ...es que el caballo no sabe... ...no sabe que... ...llega un momento que... ...que quiere que haga... ...nos vale... ...aquella frase de Luis Ramos Paul... ...que decía... ...que no se le puede pedir en los... ...días de competición... ...lo que no termina de hacer... ...correctamente en los... ...en los... ...en el picadero... ...en la casa del guinete ¿no?... ...claro... ...había... ...había un entrenador... ...alemán... ...y decía que los caballos... ...nunca dicen no... ...pero... ...pero dicen... ...esto es demasiado... ...y entonces el caballo... ...se lo acaba de decir... ...ha dicho esto es demasiado... ...eh... ...y ahora también... ...el caballo ya está que... ...está... ...está tenso... ...está en una situación... ...ya se esperan los ejercicios... ...el mismo... ...el ejercicio... ...las tres paradas... ...ahí seguía... ...otra vez en el lado izquierdo... ...las tres paradas... ...seguía... ...los caballos... ...desesperan los ejercicios y... ...y... ...y si no se hace... ...con un cierto tacto... ...si hay una... ...cierta brusquedad... ...pues los caballos... ...se preparan... ...y protestan... ...ahí otra vez... ...otra vez... ...la ha dicho el caballo... ...esto es demasiado... ...eh... ...el caballo se... ...el caballo tiene una fuerza... ...y una voluntad... ...admirable... ...bueno pues la verdad es que... ...un poco complicado... ...pero ha llegado... ...a... ...su... ...al final de su trabajo... ...don Blas Álvarez Díaz... ...y ahora lo vemos... ...precisamente... ...otra vez... ...delante del jurado de... ...del presidente del jurado... ...porque se ve que el comisario de pista... ...lo ha debido demandar... ...para que verifique algo... ...el jinete protesta de una manera... ...y... ...y el presidente del jurado... ...parece que... ...no ha visto... ...lo que ha visto el comisario de... ...de pista... ...esto... ...¿cómo es posible, Manuel? El gesto del presidente... ...pues... ...hombre, no es muy acorde... ...porque seguramente... ...que el comisario... ...algo habrá visto, ¿no?... ...y el jinete no debería de protestar... ...porque no... ...porque para eso están los señores jueces... ...y el señor comisario... ...no debería de protestar... ...y el presidente jurado pues debería también... ...de ser un poco más comedido, ¿no?... ...bueno pues aquí tenemos... ...a don Francisco Díaz Rodríguez... ...haciendo... ...la presentación... ...por dentro de la pista... ...como decíamos antes... ...por falta de espacio... ...fuera... ...todos sabemos que... ...es de Villama Enrique... ...que es tricampeón... ...de España... ...de doma vaquera... ...hasta que termine... ...este campeonato... ...y monta... ...al angloárabe... ...cocodrilo... ...el caballo angloárabe... ...es el que estamos viendo... ...más usado dentro de los... ...de la competición actual... ...de la competición actual... ...bueno pues aquí vemos... ...a Francisco Díaz... ...ya un jinete consumado... ...eh... ...fue tres veces campeón de España... ...con Israel... ...Israel... ...con la yegua centenaria... ...de Joaquín Olivera Peña... ...una yegua de pura raza española... ...son los únicos caballos... ...que han sido tres veces campeones de España... ...de doma vaquera... ...y... ...aquí estamos viendo a... ...a Francisco... ...que hoy tiene la... ...oportunidad... ...de ser... ...campeón de... ...de doma vaquera... ...de nuevo... ...eh... ...ser cuatro veces campeón de España... ...igual haría... ...a Luis Ramos Paul... ...que es el que... ...más veces ha sido campeón de España... ...a excepción de Joaquín Olivera... ...luis Ramos fue cuatro veces campeón de España... ...consecutiva... ...dos años con Yerel... ...un caballo cruzado tordo de su hierro... ...y después con la Jaleo... ...una yegua a la sana oscura... ...a la santo está... ...del hierro de Marqués de Cartagena... ...y volvemos a tener esa sensación de... ...de tranquilidad... ...de templanza ¿no?... ...bueno así empezó José María... ...José María García Jarana... ...como le estamos viendo ahora con Francisco... ...pues... ...el detalle de... ...de un jinete consumado... ...que... ...que domina la situación... ...que... ...de momento con los puntos que lleva tiene... ...ahí está el caballo... ...ahí ha faltado restitución... ...el caballo está un poco... ...desorientado... ...no sabía para dónde iba... ...esto es lo que hablamos... ...después de una pirueta al paso... ...si no le da unos trancos de salida... ...hacia adelante con franqueza... ...el caballo no sabe... ...y además como... ...los ejercicios son... ...muy repetitivos... ...y... ...y lo hacen muy cerca uno de otro... ...pues los caballos se confunden... ...el caballo tiene que tener... ...claro... ...hacia dónde va... ...hacia dónde... ...tiene que llegar... ...y que esté atento a su jinete... ...pero si se piden muchas cosas muy deprisa... ...un caballo no... ...es un animal... ...no es un ordenador... ...y tiene que asimilar... ...el caballo tarda... ...milésimas de segundo... ...en asimilar la ayuda... ...y en obedecer... ...y bueno... ...pues decíamos que Francisco... ...excepto ese pequeño detalle... ...pues... ...se ve que es un jinete ya... ...experimentado... ...que... ...con los puntos que lleva... ...pues tiene una cierta garantía... ...de que... ...puede ganar este campeonato... ...también pues... ...por la eliminación de Rafael Arcos... ...ha quitado un... ...un rival... ...de encima... ...que era el único que podía un poco... ...quizá... ...aunque hay cuatro o cinco jinetes... ...que están ahí al mismo nivel... ...pero los puntos son los que... ...decide... ...y el que podía haber estado ahí arriba... ...como pasó en... ...en Jerez... ...que primero iba Francisco Díaz... ...el primer día... ...pero después Rafael Arcos se puso por encima... ...y en algunos otros concursos... ...entonces Francisco ahora mismo tiene... ...bastantes posibilidades... ...y bastante a su favor... ...y... ...ya que hablas de... ...Rafael Arcos... ...y que ha sido eliminado dos veces por... ...dos caballos que traía... ...por sangre... ...esa sexta ayuda... ...la sangre en concreto... ...no sabe regularla... ...no sabe graduarla... ...un campeón de España... ...una persona que... ...que bueno pues que... ...que tiene una experiencia en concreto... ...yo estoy seguro que Pajito... ...no apretará tanto... ...como para hacerle sangre al caballo... ...una cosa es que en un momento dado... ...se le dé un golpe... ...con la espuela... ...o incluso en las paradas... ...en las paradas los arreones... ...los caballos se encogen y se estiran... ...y si tiene la espuela muy pegada al caballo... ...el mismo caballo se puede dar un corte... ...con la punta de la espuela... ...pero... ...ya lo de Rafael Arcos... ...que ha sido eliminado por sangre en la boca... ...eso no se hace... ...en un día... ...ni en el día de la competición... ...eso se hace... ...en el trabajo a diario ¿no?... ...y como también se... ...se prohibieron... ...los algodones... ...que se les ponía ante algodón... ...en la embocadura... ...pues claro... ...el algodón absorbe... ...y... ...alguna gotita de sangre... ...pues no se aprecia... ...pero ya no hay algodón... ...y... ...y si... ...el proceso de doma no ha sido muy... ...muy... ...muy suavecito... ...no por decirlo de alguna manera... ...ha sido un poco brusco... ...pues la verdad que esas cosas aparecen ¿no?... ...pero es una pena que caballos jóvenes... ...estén... ...en esas condiciones ¿no?... ...eso es porque el método quizá no es el más adecuado... ...o la herramienta que se usa... ...aquí está haciendo Francisco... ...muy bonito... ...unos cambios de pie al tranco... ...derecho... ...tranquilo... ...con cadencia... ...con ritmo... ...buen galope... ...este caballo tiene muy buen galope... ...es un caballo también poderoso... ...pues tú sabes lo que dicen... ...los aficionados normalmente con estas cosas... ...que no arriesgan... ...bueno no es necesario... ...es que no es necesario... ...aquí Francisco... ...se nos ha ido al lado derecho... ...el único que... ...se nos ha ido al lado derecho... ...de todo tiene que haber la viña al señor... ...ha habido dos o tres en el centro... ...unos cinco o seis en el lado izquierdo... ...y Francisco se nos ha ido al lado derecho... ...las paradas no son buenas del todo... ...la primera lo sorprendió un poco... ...pero las otras... ...son paradas justas... ...el caballo recupera su paso... ...estas vueltas son buenas... ...vueltas muy características de... ...de doma vaquera... ...aquí al caballo ya le falta... ...rismo y le falta incurvación... ...a esta mano no... ...no va como a la otra... ...nosotros siempre tenemos... ...un magnífico... ...recuerdo de... ...del pajito... ...que es como lo conocemos todos... ...porque precisamente... ...el primer vídeo que el Grupo Letera hizo... ...sobre un campeonato de España... ...de doma vaquera... ...fue en el año 95... ...que fue cuando él... ...ganó con Israel... ...que ganaba ya... ...su segundo campeonato... ...estas vueltas son buenas... ...a la derecha... ...buenas... ...y ahora a la izquierda... ...como antes hemos visto... ...ah... 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 ...ya el caballo le avisó... ...en las vueltas que hizo antes... ...Francisto Díaz Rodríguez... ...termina... ...este 38 campeonato de España... ...de doma vaquera... ...la suerte está echada... ...ahora... ...procederán a la entrega de premios... ...y por supuesto... ...nosotros nos despedimos... ...hasta el próximo campeonato... ...dándole las gracias... ...a don Manuel Carvajal... ...que otra vez... ...nos ha aportado mucho conocimiento... ...y esperamos que ustedes también... ...le saquen partido a sus comentarios... ...muchísimas gracias Manuel... ...gracias Joaquín a vosotros... ...y exactamente... ...pues esperemos que los comentarios sean... ...de... ...de formación... ...y de conocimiento para algunos... ...y enhorabuena al próximo campeón... ...y en general. Gracias... ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!